Muertos lo van a sacar del monte Viva los campes inocentes Perdió el monte Ya se levanta Ya es donde son Mi madre me pasa Quieren ganar Todos los sueños Que el hacho soy De abuelos a cielo La tierra es De quien la trabaja Perdió el mar Que estoy con el hacha De caras pescinos Gustavo y vino De brazos al sol Pariendo vecinos Gringo en fiel rau Matando el monte Y la verdad Y la verdad Que yo les esconde Madres que están Besando el agua Y sol y luz La antigua vida De abuelos a cielo De de del monte ¡Santio al sol! ¡Santio al río! Y de del monte ¡Santio al río! ¡Santio al sol! ¡Santio al caras pescinos! Y la afuición Descrito a cielo De un marrido De brazos al sol Cariendo vecinos Gracias por ver el video.